Un alcalde de Venezuela le huye a las manos del gobierno de Nicolás Maduro. ¡Que viva Venezuela! ¡Así lo juro! Él ya está en el exilio y se encuentra hoy aquí en Impolitit. En segundos conoceremos de quién se trata y él a quién le dará la tarjeta roja. Javier Oropesa, alcalde de Carora, Venezuela. Un ganadero, un empresario, quien le está oyendo o está evitando que el gobierno de Nicolás Maduro le eche mano. Bienvenido, alcalde. Gracias por la concluida de dirigirme a todo el mundo y explicar la situación que estamos viviendo. El municipio de Torres es más grande que varios estados del país. Pega y es vecino con el estado Falcón, Trujillo y Zulia. Me ante la dimensidad son 6.954 kilómetros cuadrados y su economía, el 80% depende del sector agropecuario. El proceso después del 28 de julio en Carora, por propuesto, se logró un objetivo por parte de la oposición. Prácticamente se duplicó la votación de Edmundo González al de Nicolás Maduro. En la ciudad de Carora se presentaron algunos focos de manifestación. Yo, como alcalde del municipio de Torres, hice público y llamé a la paz, a la tranquilidad, a la ponderación. Pero nosotros, como alcalde, no tenemos policía municipal. Luego ahí comienza la persecución. Bueno, buena fuente, tenemos información de que se nos iba a arrestar. No reivindicamos el día 30, el día de la noche. Yo salgo con mi esposa. Mis hijas de 12, hoy la menor está cumpliendo 11 años, tenía 10 años. Estaba en casa de un familiar con su abuelo materno. Su abuelo materno vive en la ciudad de Arquicimiento a una hora de Carora y un chofer la lleva a un abuelo y a las dos hijas. Cuando van entrando a la casa del abuelo, prácticamente son casi tomados por el COLA y por las guardias nacionales, por el SEBIN. Es decir, querían ser a las niñas. ¿Cuáles son los delitos por los cuales usted está siendo perseguido propiamente? A nosotros, hasta hoy, después de casi dos meses, no hemos tenido información por la cual se nos notifique de qué se nos acusan. Las persecuciones, por supuesto, luego del día 6 de agosto, mi propiedad, una de mis empresas, Diario El Caroreño, y las dos fincas, fueron allanadas e incautadas. Aún todavía están incautadas. El día 7, otro de nuestros periódicos en la ciudad de Arquicimiento, igualmente fue allanada e incautada. En Venezuela, para allanar o para incautar un bien, tiene que ser por motivo o de normalización de recursos, cuestiones, cosa de la cual no ha sucedido hasta el momento. Es decir, a nosotros, por lo que tengo entendido, se nos está acusando por pensar diferente. Por eso es la razón de la cual se nos está acusando. Pero nuestros abogados han ido a los tribunales, fiscalías, y no hay ningún proceso en contra de nosotros. Nuestros abogados, en el momento que fueron a una de las propiedades, se les informó que es por orden presidencial. Yo nombro una alcaldesa encargada, estando en resguardo, para que siga la gestión municipal. Los concejales del PSUV, inmediatamente el mismo día, introducen la anulación de ese decreto ante el condesioso administrativo, lo cual en pocas horas, con un amparo que ellos introducen, el condesioso administrativo admite el amparo, anula el decreto y los concejales nombra una alcaldesa encargada. Es decir, hay un golpe de Estado a la voluntad popular elegida por el soberano el 21 de noviembre del año 2021. Se nombra un alcalde encargado y de inmediato comienza igualmente un asedio y seguimiento a todos los trabajadores, concejales de oposición. La alcaldesa encargada también le fue allanada e incautada su vivienda e incluso los vehículos de su vivienda se fueron llevados en grúas de plataforma y sacadas de su casa. ¿Algunos de esos funcionarios fueron detenidos o están en cárcel? Tenemos un funcionario detenido de la alcaldía que es el director general de gobierno, pero muchos de los trabajadores, más de alrededor de 30, han tenido que resguardarse nuestro director general de gobierno, nuestro director de infraestructura, directora de despacho, mi asistente, mi chofer. Su esposa estaba caminando, la retenivieron, la amenazaron, preguntando dónde estaba el chofer. Dos concejales de la oposición y varios trabajadores de la parte social y administrativa que han tenido que resguardarse y que han tenido otros que salieran al exilio por la constante persecución y asedio que todavía aún continúa en la ciudad de Caldón. Así como apostaron la policía en su vivienda, también en la casa de su señora madre, ocurrió lo mismo, ¿no? Sí. Resulta que mi madre vive frente de una de mis empresas, Diario El Canorello. Yo tengo mi residencia y actualmente una señora de 85 años continúa siendo vigilada. Cuando va para que su amiga o ella tuvo que salir de su casa. Y el afecto y la soledad de muchas de sus amigas es seguida por el organismo de seguridad, las fotografían, están totalmente un continuo asedio de persecución a nuestros colaboradores y familiares. Si usted no hubiese salido rápidamente de Venezuela, posiblemente hubiese sido capturado ya. Inmediatamente me hubiesen detenido porque, como les comento, al día siguiente, a las 5 de la mañana, yo salgo el día 30, pero el día siguiente, miércoles, busco mi chofer a mis hijas y son perseguidas por los organismos de seguridad. Gracias a los vecinos que, cuando se dieron cuenta que estaban llegando, las protegieron. Una de las cosas que nos preocupa y que ya nos llama la atención, que en ese momento los organismos de seguridad, tanto la Guardia Nacional como la Policía Nacional, estuvieron en ese... y ahí están fotografías e imágenes, y conversaron con parte de los manifestantes. Y luego se retiran, luego se van. La pregunta es, si el gobernador y el prefecto, que son afectos, ¿por qué se retiran estos organismos de seguridad? Es la pregunta que nosotros hacemos. Exacto. ¿Hoy ustedes están bajo protección? ¿La familia y ustedes? Sí, estamos, gracias a Dios, protegidos en un sitio de resguardo, por supuesto, en el exilio, y buscando todas las vías y canales que podamos lograr de que buscar la paz, la tranquilidad en el municipio, porque como les digo, de lo que hemos conversado, nunca se había visto tanto ensañamiento a una alcaldía. ¿Hoy los torrenses quedaron en manos de la represión? Sí, y continúa. Continúa y es una gran preocupación. Es una ciudad que está prácticamente militarizada. Tiene alrededor de dos meses, desde el día prácticamente 28, 29 y 30 de julio, hasta hoy militarizada. Continúa, continúa los asedios, continúa, y no solamente, sino a empresarios, comerciantes, quienes trabajaron como testigos, como coordinadores de mesas. ¿Qué otros alcaldes pueden estar en la misma condición? Está el alcalde de Mucuchíe, estado Mérida, que el propio Diosdado lo manifestó, pero también está el único alcalde de oposición del estado Sucre, que hay un alcalde de opositor, y está detenido porque salió a cacerolear, y aún se encuentra detenido. O sea, hay información de que hay varios alcaldes que están detenidos. ¿Y cuál es el peligro? Ser hoy alcalde de oposición es un delito. Ya se habla, ciertamente, yo soy electo hasta diciembre del 2025, que son las elecciones para alcaldes y gobernadores. Pero con esta situación, ¿quién va a querer o pensar ser alcalde o gobernador de oposición, sin la cual, entonces, pensar diferente para Venezuela es un delito? Señor, finaliza este año, todos expectantes al 10 de enero. ¿Qué cree usted que va a pasar ese día? Bueno, todos esperábamos, como lo hemos manifestado y como lo hemos dicho. Yo incluso que se publique las actas, que se muestren las actas, pero ya el tiempo pasó. Incluso el mismo prefecto, cuando conversé con él el día martes 30, él me reconoció que habíamos ganado. Y dieron una pena en el municipio de Torres. Y ganaron. Entonces, fíjate lo siguiente. Él no es responsable. Y como se ha manifestado, como se ha dicho, el Plan República, que son los militares, se dieron cuenta y vieron la realidad de lo que pasó en el país. Lo que se quiere y que lo piden todos los organismos en los países internacionales, es que, bueno, justa que, si ellos dicen que ganar, se pueda realizar una auditoría con testigos y representantes internacionales para ver la verdad. Señor, pero la comunidad internacional declara a Admundo González como único presidente electo. Estados Unidos toma una postura también, pero no pasa nada. Nicolás Maduro se declara como único presidente. Y ustedes huyendo, porque no tienen nada más que hacer. ¿Qué va a pasar? Nada. Digamos la pena esperanza de que pronto el trabajo que se viene realizando, se habla de algunas mesas de negociaciones y conversaciones al parecer que están, pero para un país poder estar con la figura de Maduro es inviable. Casio Edmundo González, ¿qué podría hacer Edmundo González a la distancia? En lo que él, como diplomático, en las aguas que mejor puede nadar, y que puede ser lo que está haciendo, conversando con países, con líderes internacionales, y que yo creo que eso es parte de la diplomacia que hoy en día Edmundo puede hacer, y que es su trabajo, que es su profesión, que es lo que él sabe. Yo creo que el gobierno, a lo mejor cuando pensó que el mundo iba a salir, lo iba a callar. Es decir, que yo creo que aquí lo pusieron en donde él es lo que sabe actuar, en lo que sabe hacer. Pasados los meses, si de aquí a diciembre no ocurre nada, usted va por sentado que perdió el poder, perdió sus bienes, y parte de su familia porque no va a poder ni siquiera ir a visitar a su familia. Que nos despojaron de los bienes, que nos apartaron de nuestras familias, que nos, prácticamente, nos usurparon las funciones de la realidad, pero nuestra ideología, el pensamiento de acción y democracia no nos van a poder apartar, y que en algún momento se va a establecer el derecho, la libertad y la democracia en Venezuela, y como seguro vamos a reencontrarnos todos los venezolanos. Te decía que es una situación bien, bien difícil para el gobierno. ¿Qué sentimiento aflora en usted en este momento? Usted era un burgo maestre, un alcalde de Venezuela, junto con su familia vivía cómodamente. Hoy es un desplazado. Como prácticamente, como siendo delincuente, siendo forajido cuando no lo eres. Solamente te juzgan por pensar diferente, sin dar el derecho a la defensa, sin darte el derecho de poder tú demostrar que eres inocente, sino que eres acusado y de una vez se te quiere detener, apresar. Entonces, es un momento bien duro, bien difícil, por supuesto, y más para la familia, más para la familia, más para las niñas que no entienden, que preguntan por qué no siguen, que por qué sucede esto, cambiar de la noche a la mañana su estilo de vida, apartar de su familia, de sus amigas. O sea, es una situación muy dolorosa y muy difícil para lo que se está viviendo hoy. ¿Usted guarda la esperanza de volver a gobernar? Yo tengo la esperanza de una Venezuela, que nos reencontremos, que nos abracemos, de una Venezuela diferente. Yo tengo la esperanza de que podamos volver y seguir continuando los trabajos que veníamos realizando del municipio todo. ¿Hoy a quién culpa usted de esta suerte que le ha tocado enfrentar? Nosotros, por supuesto, gobierno regional, gobierno nacional, dirigencias municipales, que son los que de una u otra manera no han estado... o sea, han buscado la manera de querer anularlos. ¿Eso no tiene nombre propio, Diosdado Cabello? Bueno, mira, yo te puedo decir que Diosdado Cabello es una figura nacional, pero también hay figuras locales que en la actual también están, por supuesto, detrás de esto. A mí, por ejemplo, te digo, el silencio del gobernador del estado, Adolfo Pereira, me llama la atención. ¿Qué le espera al alcalde si esto no se mejora? ¿Será el rumbo o el destino Estados Unidos? Bueno, estamos pensando y tenemos la esperanza de que seguimos trabajando. Por supuesto, esto es un momento y una transición de los cuales son días, a lo mejor cortos, medianos, largos plazos, pero por ahora estamos acá, continuamos y esperamos que de acá al 10 de enero pueda Edmundo González juramentarse como presidente de todos los venezolanos. ¿No es hora de protestar por la represión, el temor a la represión? Nosotros, la manera incluso ha sido muy dura, imaginable, la retaliación, la persecución que ha habido en Canora. En Canora hay más de 2.000 policías militarizadas en la ciudad. Es una de las cosas que nos explicamos, que no nos explicamos y que muchos de esas instituciones de derechos humanos que nunca habían visto esta acción de tanto ensañamiento contra una alcaldía y contra una ciudad. Ok, alcalde, esta tarjeta roja, ¿a quién se la da a usted? Adolfo Pereira, gobernador del Estado Lara. Ok, señora. Gracias, muy amable, por estar en InPolitik, por aceptar y aclarar esto de su éxodo prácticamente de Venezuela. Gracias por la oportunidad, gracias por permitirnos de dirigirnos a todo el mundo y decirle a Venezuela que sigamos con el ánimo, con el amor y con la esperanza de que una Venezuela de cambio y democracia vendrá muy pronto. Ok, alcalde. A ustedes, muchas gracias por estar en InPolitik. Recuerden que también pueden votar con su tarjeta roja o no aquí, a través de las redes sociales. Muchas gracias.